De antología a monotonía, las canciones más tristes y melancólicas que ha compuesto Shakira. Shakira tiene más de una canción de desamor en su repertorio, desde antología hasta antes de las 6, te hacemos un recuento de los temas más desgarradoras de la cantante. Shakira es una cantante que se ha caracterizado por exponer sus sentimientos a través de su letra y música. A lo largo de los años ha experimentado en géneros y ritmos poniendo un sello especial con sus voces en cada sencillo que lanza. Desde que saltó a los escenarios en 1991 con su álbum Magia, la colombiana ha cautivado con su voz. Hoy en día es una de las cantantes más exitosas y polémicas debido a su ex relación sentimental con el futbolista Gerard Piqué. Desde el lanzamiento de monotonía al lado de Raúl Alejandro, se sospechaba que sus nuevos temas eran dedicados al padre de sus hijos, algo que pudimos comprobar con la sesión 53 con Bizarra, la cual claramente tenía dedicatoria. Pero no son sólo esos temas los que la cantante ha escrito a partir del desamor, es por ello que te contamos sobre las 5 mejores canciones de desamor de Shakira. Antología es una de las canciones antiguas más recordadas de Shakira pero que no pasa de moda. La cantante tenía 17 años cuando la escribió y ha declarado que la canción habla del primer gran amor, de cómo cambia la vida de la voz poética, de todo lo que él le enseñó y de cómo ahora, ya separados, no puede vivir sin él. Antes de las 6 es, un tema más reciente de la cantante pero no por eso menos importante. Lanzada en el 2010, perteneciente a su álbum Sale el Sol y también como corte promocional del álbum en directo en vivo desde París. La letra habla sobre mostrarle lo más profundo de su alma y cuando ésta se vaya, ella verá anochecer mucho antes de las 6. No fue, lanzada en 2005, como parte de su álbum Fijación Oral Ball. Primero, la letra de la canción se refiere a una mujer que intenta decirle a su pareja que ella no quiere seguir con la relación y que la separación sería lo mejor para ellos. Este tema tiene como invitado a nada más y nada menos que a Gustavo Cerati. Pienso en ti. Este tema es un corte del álbum Pies Descalzos de 1995. El tema habla sobre su ser amado a quien no tiene a su lado, sin embargo, pasa todo el tiempo pensando en él y en lo doloroso que es no estar juntos. Inevitable. Esta canción de su álbum ¿Dónde están los ladrones? Uno de sus álbumes más exitoso. Shakira reconoce sus defectos y declara que no puede olvidar a su expareja, pero está resignada a que ya nunca volverán a estar juntos. Recuerda dale al like, comparte, suscríbete y activa la campana.